Ya van a cumplir tres años que hemos tenido este problema, es un muchacho que pesa 150 kilos, mi hijo pesará 40 kilos, entonces como tú comprenderás es mucha la ventaja que lleva este muchacho, entonces hemos hablado con el papá a decirle que calve al muchacho, que pues que le llame la atención, pero el papá en lugar de llamarle la atención yo creo que le da más alas porque no nomás ha golpeado a mi hijo, ha golpeado a muchos alumnos de aquí, te lo puedo comprar llevándote al salón para que veas a que tanta gente ha golpeado, las autoridades de aquí no han hecho nada, el problema de aquí definitivamente es que es protegido por el director, o sea el papá es trabajador de aquí y lo protege el director, el niño lo dijo claramente adelante de nosotros, aquí adelante de la maestra, de la doctora, que él lo iba a arreglar todo con Tomás, ya que Tomás lo protegía y que es el director. ¿Ustedes han iniciado alguna denuncia en este sentido? No, estamos esperando que nos den una respuesta el día de hoy y de lo contrario, vamos a dar una, o sea va a ser una denuncia ante el ministerio público porque esto no se puede pasar por alto, yo le conté al director, le dije oiga, dice es que no, avisó a ustedes, le dije pues una persona de aquí, es que no tuvieron por qué avisarle, ah director, le dije y entonces si lo hubiera matado, o sea, le dije es mi hijo, me dice es que son cosas de chamaco, le dije esto no es cosa de chamaco, está hablando una persona de 150 kilos, encontré un chamaco de 40 kilos, entonces le dije y usted no hace nada, le dije como es posible, dice pero es que esto no puede salir a la luz pública, le dije va a salir, de eso yo me voy a encargar, le dije porque esto es un abuso y usted está protegiendo a este muchacho junto con el papá y no es nuevo, tiene 3 años. A ver, ¿me da su nombre señora? Carolina Naves Millán. ¿Usted como madre del niño afectado, qué tiene que decir a esto? Pues yo no solamente exijo que el niño se destituya de aquí, nos den un documento donde hagan constar que tiene una conducta mala, porque no es nuevo esto, el niño habló el martes por la noche amenazando a mi hijo, si me decía algo lo iba a golpear y cumplió su amenaza, lo golpeó, lo que me duele es que mi hijo quedó inconsciente y tiene limitaciones físicas, tiene problemas desde que nació, y acá en la escuela lo saben, traje documentos, tiene parálisis a mitad de su cuerpo y es injusto que vean, hay muchos maestros que pueden darle el testimonio, no se quieren meter en problemas, porque está dividida la escuela, tienen problemas, pero pueden dar su testimonio desde que el niño inició, cómo se ha visto la injusticia, cómo lo golpea y nadie hace nada, pero los muchachos de su grupo están para testiguar de que el niño es muy abusivo con mi hijo, y queremos que nos den un documento donde hace constar que el niño fue destituido de esta escuela, para boletinarlo, y en las escuelas donde ya sepan la clase de niño que es, porque de verdad es un golpeador, ya para amenazar, hablar a nuestra casa, para amenazarnos por teléfono, es injusto, es una mente criminal, a futuro qué esperamos de esta gente, cómo son los secuestradores, igual, y se pone golpeando a mi hijo, y ese golpe que trae, y mi hijo fue caído al suelo sin conocimiento, tiene consecuencias, y exijo la distinción de este niño de aquí. Gracias.